El alcalde de La Mojonera, José Cara, ha sido el encargado de inaugurar la octava edición de la Expo Mojonera, un evento que se lleva a cabo en el recinto ferial de dicho municipio. Para el primer edil esta muestra de empresas se ha consolidado ya, pese a los tiempos de crisis que corren, logrando cada año una mayor representación del tejido empresarial y productivo de La Mojonera. Esto se inició con mucha ilusión hace ocho años y la verdad es que fue un éxito y se fue consolidando poco a poco. Pensábamos que en la crisis ha habido unos momentos en los que esta feria lo haya pasado mal, pero ha sido capaz de subsistir a la crisis. Yo creo que ya la actividad económica irá mejorando, con lo cual yo creo que esta feria podríamos decir que está totalmente consolidada. Yo animaría a los comerciantes y a todos los que tengan establecimientos de venta en La Mojonera se animaran a participar aquí. Creo que se podría ampliar aún un poquito más porque creo que hay muchas empresas dedicadas a la agricultura en La Mojonera y que creo que podría ser compatible el que empresas que se dedican a la agricultura pudieran también estar aquí en esta feria, como hay un semillero. Y de esas empresas pues tenemos muchas muy grandes en nuestro pueblo, por lo cual creo que podría ser la manera de ir ampliando esta feria que ha subsistido muy bien a la crisis y que podríamos decir que está totalmente consolidada. Exposición que cuenta en esta nueva edición con 32 stands y que permanecerá abierta al público desde hoy hasta el próximo domingo 15 de diciembre. Así que ahora invita tanto a los mojoneros como al resto de los almerienses a visitarla, pudiendo, por qué no, realizar algunas compras navideñas en la gran variedad de establecimientos de todo tipo que allí se dan cita.